El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Defendemos la familia y el transporte, a los usuarios de la vía, a los ciudadanos de bien, contra los abusos de las autoridades. Somos un poder contra los poderosos que abusan del poder. Empecemos de nuevo porque tenemos mucha información. ¿Por qué el alcalde de Bucaramanga no quiere escuchar propuestas? ¿Para qué la movilización que, según manifiestan los motociclistas y los que usted va a escuchar en esta nota, van a hacer mañana la gran marcha de los motociclistas? Que no va a hacer cierre de vía, no va a hacer bloqueos. Y por favor, si van a hacer ese proyecto, esa protesta a los motociclistas, que no hagan desórdenes, que no dejen infiltrar a los malucos. Vamos a tratar de comunicarnos con la policía para que ayude a proteger a los buenos motociclistas, los miembros de los clubes de motos de la Avenida Ciudadana Poder Motero y de la Operación Tránsito Bucaramanga. ¿Qué dice la información? Esta es la invitación que a través de internet circula para una protesta que se realizará el sábado por las calles de Bucaramanga contra el Pico y Placa, para motociclistas desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Esta protesta es en rechazo a la resolución 066, firmada por el alcalde, donde nos prohíbe el uso de nuestras motos, donde nos prohíbe el uso de nuestros carros también todo el día, donde nos obliga prácticamente a montarnos a la metrolínea. Manifiestan los conductores de moto que las restricciones los afectarán considerablemente. Ante este anuncio de protestas, el próximo sábado, las autoridades anunciaron que no se permitirán bloqueos de vías ni concentraciones de motociclistas este día. La orden que se da es no permitir que se generen estos bloqueos en ningún punto de la ciudad, ni por los motociclistas, ni por cualquier otro actor. Tenemos una complicación en la movilidad de la ciudad, precisamente generada en ese sacrificio que realizamos todos los bumangueses por tener una ciudad que evoluciona con sus obras de infraestructura. La policía con el grupo Antimotines estará desde el viernes en la noche recorriendo la capital santandereana para evitar desórdenes que sean protagonizados por conductores de moto. Bueno, ojalá que si el alcalde no ha escuchado a los motociclistas, no nos hayáis querido escuchar las propuestas que hacemos para que se eviten los trancones en Bucaramanga, que elimine el pico y placa, porque si lo hubiera eliminado hace rato el pico y placa, seguramente ya habrían bajado las ventas de motos y ya no habrían 1.800 motos nuevas en las calles. Ahora van a haber más porque aumentó el pico y placa todo el día para los motociclistas, imaginen que van a ser los pobres trabajadores. Las esposas de los policías, los hijos de los policías que estudian en los colegios, universidades y van en sus moticos. Pobre policía, tras de que la policía no los asciende rápidamente, patrullero que lleva 10, 12 años, se gana lo mismo que un policía que acaba de salir de la escuela. Eso es inconcebible, por eso policías, mañana no ataquen a los motociclistas que forman bien. Le pido a los señores del ESMAD que a los motociclistas que vayan ordenadamente, no los provoquen, porque hay policías expertos también en provocar a los motociclistas. La vez pasada unos policías tiraron tachuelas en la 27, pasó un policía de civil en una moto que no es de la policía, pero ya todo el mundo sabía que era policía tirando tachuelas para decir que éramos los motociclistas, tirándole para los buses y los carros y para que luego los del ESMAD vinieran a darnos. No, mañana la protesta va a estar resguardada por los hombres del ESMAD y por la policía, porque le he pedido al general Nelson Ramírez, le he pedido al secretario de gobierno que proteja el derecho a la protesta que tenemos constitucionalmente todos los colombianos, pero que nosotros mismos, los motociclistas, le entreguemos, tomemos fotos y videos y le entreguemos a esos motociclistas que van a armar desorden, a los que son anarquistas, que van a tirar piedras, que van a tirar huevos, que van a tirar papas, que van a pintar las paredes. Nosotros mismos, los motociclistas, vamos a entregar a esos vándalos porque no vamos a permitir que se genere la protesta. Nosotros somos ciudadanos de bien, no delincuentes ni vamos a actuar como ellos. Por eso, por las ventas, perdón, por la pico y placa es que se está vendiendo muchas motos. Y porque es que usted no debe subirse a Metrolínea, que sea el fin y al cabo, no es por los trancones, porque dígame una moto, ¿qué trancon hace? Ah, que no, que es que los motociclistas deben aportar todos y tenemos que estar en igualdad que los carros durante todo el día. Que si un carro está en todo el día, que las motos también. Bueno, entonces si vamos a hablar de igualdad, entonces que los carros quede prohibido también transitar de 12 de la noche a 5 de la mañana, igualito, para que no haya problema. ¿Ah? Es que eso así debe ser. Pero aquí no quieren obligar a subirnos a Metrolínea, ese es todo el cuento. Pero les va a salir el tiro por la culata porque se van a vender más motos. Por eso, si usted está pensando en comprar moto, mire, yo le recomiendo que vaya y compre la moto Autocobox, la ZT100. Es una moto que no vale sino algo más de 2 millones, que consume un galón de gasolina en 300 kilómetros. Imagínese usted, para dos semanas prácticamente le dura el galón de gasolina. En el Boulevard Santander, carrera 20 esquina, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco. En la carrera 27 con calle 52. También en la Libertad, al lado del, más acá de la Plaza Satélite del Sur por la carretera antigua. Carrera 33, 99, 30. En Lebrija, está en la nueva dirección calle 12, 7, 65. También en Pidecuesta tiene nueva dirección, carrera C está número 12, 91. En el barrio Caldas, también está en un nuevo punto de motos y motos en la carrera 33, 109, 47. Más allá de la Plaza Satélite del Sur, para que compre la Uteco, la Agility, cualquier marca de moto. Pero esta moto es la más barata. Llenemos a Bucaramanga de motos, que eso es lo que quiere el alcalde. Los policías a veces actúan mal y actúan bien. El general Nelson Ramírez dice en la entrevista que van a ver ahora, que es que los policías estaban requisando un Ñerito y que el Ñerito, cuando los policías lo fueron a requisar, se voló con un arma. Hay otra versión que dice la ciudadanía, que es que el Ñerito iba, no iba armado, sino que iba en su moto. Y de pronto los policías, porque a veces hay policías montadores, les retuvieron la moto y se la llevaron para el CAI. Los policías no pueden retener motos y llevárselas para los CAI. Deben ponerlas a disposición o de tránsito o de la Fiscalía. Y ellos no tienen facultades de tránsito para inmovilizar una moto en un CAI, nada. Si ustedes le llegan a hacer eso, grabe todo y ponga en conocimiento de la Procuraduría y de las autoridades, sino a mí, con los medios de comunicación. Me mandan el WhatsApp, me mandan el video, videos más que todo manden. Y verá que le ponemos tan quieto a esos policías que abusan. Pero parece que fue que lo del general es una versión y le creo al general. Pero también yo debo creerle a la ciudadanía que dice que el Ñerito le tiró la bomba a Molotov al CAI de la policía de Campo Hermoso, o sea, una botella con gasolina encendida, porque los policías le inmovilizaron la moto. Fue por eso, dicen ellos. El caso se presentó sobre las 11 de la mañana cuando fueron llamados a los bomberos de Bucaramanga, al conocerse la versión de que una bomba incendiaria había sido lanzada contra el CAI de Campo Hermoso. Le damos tres máquinas porque asumíamos que había vehículos, bastantes vehículos involucrados. Pudimos constatar que afortunadamente ya la policía había hecho control con extintores y las pérdidas pues son menores. La bomba incendiaria parece que no tuvo su objetivo final. Según el comandante de la policía metropolitana, quien lanzó la botella cargada con gasolina fue un sujeto conocido con el alias de Gonzalito, que momentos antes se opuso a una requisa y en represalia atentó contra el CAI y luego huyó por esta zona boscosa. De un sujeto que portaba un arma de fuego ilegal, la policía llega a requisarlo y a capturarlo, pero inmediatamente huye del lugar y consideramos que como represalia a esta acción policial hace esta acción criminal contra las instalaciones policiales. El sujeto, según la policía, presentaba antecedentes por agresiones contra la fuerza pública. Ha sido capturado en reiteradas ocasiones por ataque al servidor público, de igual manera es reconocido por el tráfico de estupefacientes y por el hurto. Ya iniciamos todo un proceso de judicialización. Las llamas originadas por la bomba incendiaria afectaron varias motocicletas particulares que pertenecen a los uniformados del CAI. Sí, hay aproximadamente 12 motos y resultaron mínimamente perjudicadas dos motos, una vez y una biwis en donde cayó la bomba incendiaria, pero afortunadamente los agentes que estaban en el sitio reaccionaron rápidamente y controlaron con extintores. Con el apoyo del helicóptero de la institución en las últimas horas, se logró dar con Alia Gonzalito, quien ahora será presentado ante la Fiscalía, y además de responder por porte ilegal de armas de fuego, deberá hacerlo también por daños en bienes del Estado y de particulares. Bueno, lo que pasa es que uno debe ser un buen ciudadano, uno no tiene por qué retaliar así a pesar de que los policías se equivoquen y hagan cosas que no están bien. Uno tiene que portarse como un verdadero ciudadano, no hace las cosas mal. Bueno, miren lo que les voy a mostrar ahora. Recuerdan ustedes que hace aproximadamente cuatro meses en Barranca Bermea les mostré la noticia que era un impacto de un maldito que agarró a la mujer a cuchillo por alguna vaina y que me lo atiendan en la cárcel de Cúcuta a los amigos que nos están viendo en Cúcuta, porque en Cúcuta lo ven, para que atiendan bien a esos desgraciados que son cobardes y que atacan a una mujer. Y más que son más recobardes, más malditos, que son capaces de meterse con la vida de un niño, con la integridad de un niño. ¿Qué pasó? El desgraciado estaba apuñaleando a la mujer y le metió bastantes puñaladas y ella en el piso toda desgonzada. Cuando el niñito se dio cuenta, le dijo, ¿por qué mató a mi mamá? Y el desgraciado, ¡pah! le metió par de puñaladas y mató a su hijastro. Porque ese niñito era hijo de otro señor con el que la muchacha vivía antes. Y él vivía con la muchacha. ¿Y qué pasó? Como la apuñaleó también y luego el niñito se metió, pues mató al niñito. Hoy lo condenaron a 40 años de cárcel por haber matado al niño y 5 años de cárcel por haber agredido a la mujer. Pero, este delito, como dice mi amigo Álvaro Ungarita, no es encarcelable porque es contra lo menor de edad. No tiene beneficio, no tiene rebaja de penas, no tiene permisos, no tiene ni siquiera oportunidad de trabajar en la cárcel o hacer algo. Debe podrirse en una celda un desgraciado de estos. Y que lo traten bien los presos, le hagan de todo eso, maldito desgraciado, para que sepa que aprecie la libertad. Estas fueron las palabras de Andrés Mauricio Upegui Martínez, de 28 años de edad, luego de ser condenado por un juez de la República a 45 años y 10 meses de cárcel. ¿Es consciente que usted acabó con la vida de un menor? Sí, pero fue porque la esposa mía cogió el niño obstáculo. Por eso fue que resulta involucrado al niño. ¿Pero eso lo justifica? No. La justicia le imputó el cargo de homicidio agravado consecutivo con homicidio agravado en grado de tentativa, debido a que el mismo día que asesinó al niño también hirió a su excompañera sentimental, Catielena Corrales, de 25 años de edad, quien en ese momento cuidaba al menor en la vivienda en la que se registró el crimen. La dirección seccional ha manifestado en varias oportunidades la preocupación que nos viene asistiendo de cómo no cesan las agresiones contra las mujeres, no cesan las agresiones contra los menores de edad, a pesar de que estamos siendo implacables en la investigación de estos hechos. El padre del menor, Ulises Díaz, acudió a la lectura de sentencia. Aún sin superar el dolor causado por la muerte de su pequeño, se refirió al fallo. El hecho de eso no me devuelve la vida de mi hijo, pero que pague lo que hizo. El hombre, fuertemente custodiado por guardas del INPEC, fue trasladado a la cárcel de Cúcuta, en la que desde el día de su captura se mantenía recluido y terminará de pagar su condena. Que se empudre la cárcel, desgraciado. Angarita me pregunta que por qué está chengo, porque resulta que cuando ese cobarde agredió a su mujer a cuchillo y cuando mató al niño se quiso volar como todos los cobardes, que hacer algo no son capaces de enfrentar el problema, sino que huyen como todos los cobardes cuando cometen un delito. ¿Y qué pasó? Por allá se tiró en un barzal, lo cogieron, la comunidad le dio una leñera, si no es porque llegan los policías y se lo quitan, ese desgraciado lo dejaron. A un desgraciado no lo merece sino a cogerlo de las pelotas, amarrárselo y arrastrarlo de las pelotas hasta la cárcel o hasta la celda. Que los jefes de patio de la cárcel de Cúcuta, donde va a estar residiendo este tipo por 45 años, me lo traten muy bien como se merece un desgraciado de esos caras. Primero porque agrede a una mujer, no es varón. Y segundo porque mató a un niño, desgraciado de esos. Saludos al doctor Serrano, que fue la gerente de la Fundación para el Desarrollo de Santander Fundesan, y ahora es abogado litigante y que siempre me impacto. Saludos a Montero, me dice hoy en el centro de Ucarabanga, doctor Serrano. También para David Notza de Talabartería Comuneros, que me... cámbiame, cámbiame el... Ah no, aquí estoy bien en este plano, ¿no? Mire, el estuche para el celular, en puro cuero. Ahí en la carrera 19, enseguida del Parque Centenario, antes de llegar a la quebrada secama en la izquierda, está mi amigo David Notza de Talabartería Comuneros. Ahora vemos, o vamos a ver, cómo es que ese desgraciado en esa época mató al niñito y le dio cuchillo a la mujer en Barranca Bermeja. Eso fue el año pasado. ¿Cómo fue que esta mujer sobreviviente pudo contar la historia de qué fue lo que ocurrió ese día? No solo con secuelas en su alma, sino también en su cuerpo, Catielena Corrales, esta joven de 25 años de edad, recuerda cómo fue el ataque con arma blanca por parte de su excompañero sentimental el 26 de julio de 2014, hecho en el que el presunto agresor también le causó la muerte a Santiago Díaz, de seis años de edad. Cogí un cuchillo y me comenzó a golpear, yo como podía me defendía, pero no pude, comenzó a golpearme hasta que, al último, ya yo quedé inconsciente que no. El niño, en sí, el niño, cuando se metió, el niño fue porque él le decía a él que no me hiciera nada, que no me hiciera nada, cuando lo atacó, ya yo estaba tirada en el piso, no pude hacer nada por él, ni nada, como él dice ahora que, que yo metí el niño de por medio, donde ya yo estaba, ya él me había dejado en un sitio ya, tirada que él, incluso las palabras que él me decía era que yo tenía que morirme, que si él se iba a ir para la cárcel, era porque se iba a ir bien, porque ya yo iba a quedar muerta. Katy recibió más de cinco puñaladas en diferentes partes de su cuerpo que la pusieron al borde de la muerte. Casi siempre estuve inconsciente, me mantenía ansiedad, y pues, ya cuando estuve en Bucaramanga fue que ya estuve más, más recuperada, tenía más conciencia, realmente no sabía qué había pasado con el niño, porque no sabía, me vine a enterar ya cuando salí. Hoy ella se convierte en un ejemplo de superación y de vida, una víctima más de la violencia contra la mujer. La verdad, lo único que siento es odio, porque nos dañó la vida totalmente, él la dañó, nos dañó la vida a todos, no solo él, como dicen que él ahora le dañó la vida a un niño, le dañó la vida a la familia del niño, me dañó la vida a mí. ¿Usted lo podría perdonar? ¿Lograría perdonarlo? No. Siete meses después de él. Increíble, ¿no? Eso es, niñitas, eso es para que ustedes aprendan, porque tienen que enamorarse del ñerito más cachuchudo del barrio, el más pecuequiento, el que tenga los mejores tenis, los mejores mochos, o que ande bien con las mechas más largas. No, escojan. A esa muchacha le pasó eso, porque tal vez se enamoró del muchacho que era el más bonito del barrio, pues dejó a su marido, o el marido la maltrataba el anterior, algo pasaría, y se enamoró de este, vean muchachitas, aprendan mujeres, no sean idiotas, piensen, miren los antecedentes, si el tipo es buen trabajador, y además de buen trabajador, cómo se comporta en la casa, cómo es con los vecinos, cómo es con los del barrio, averígüenle los antecedentes, porque usted no puede meterse con una persona que de pronto más adelante le haga daño a usted, o le haga daño a su papá o a su hermano, y peor, a su hijo. Usted tiene que pensar, no para ahorita, en el momento que es queñerito, pues es el duro, el chacho. No, y a veces la apariencia engaña, porque pueden ser muchachos a veces hasta bien presentados, trabajan duro, pero tienen su pendejadita, son de los que cuando están trabajando, por lo menos, yo he visto muchos obreros de la construcción, muchos mecánicos, inclusive empleados, que llega el fin de semana, llega el viernes, y usted ve las tiendas de los barrios llenas de motos, y bebederos llenos de gente, desgraciados que trabajan toda una semana como un burro, se matan trabajando duro, pero se acabó el viernes, y el domingo ya no tienen, ni para el sábado ya no tienen, ni para el almuerzo de ellos, ni para el de la mujer, ni para pagar la deuda de la tienda, ni para pagar servicios, ni para pagar el arriendo, ni para pagar la lonchera del hijo, ni nada, piensen bien, mejor vamos con nuestros clientes, ¿quiénes son? cámaras y alarmas para que usted pueda vigilar desde su celular y por internet, la residencia, el hogar, o el sitio de trabajo, o el sitio donde la empresa, y para que también compre, vamos a comer mañana, cerdo a la llanera, y carne de res a la llanera, en Carpón y Leña, donde van garitas los sábados, saludo para mi amigo Edgar Serrano, que también como allá, y Chipichapel, Forz Plas y Santanderiana de Cascos, usted debe comprarle allá, donde los que apoyan este programa, para que este programa siga, y podemos seguir cantándole la verdad a todo el mundo. Lance cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial, Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados, y que visión. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa, o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. De lunes a viernes, al mediodía, en Carpón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón, desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón, super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, carbón y leña, Parque Turbay, carbón y leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis, y ahora, carbón y leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17, Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast, como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes, y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo motero para los amigos que nos ven a esta hora, para todos los técnicos de moto de Bucaramanga, para don Lubín Galán, para los presidentes de clubes de motos, que siempre están apoyándonos, y siempre están en la abeduría Poder Motero, para los dueños de las empresas de domicilios, en fin, para los clubes de automovilísticos, para los clubes de ciclistas, para todo el mundo, saludo motero. Mire cómo fue que un tipo, yo les tengo desconfianza a esta gente, a los conductores de Buceta de Lebrija y Transpiecuesta, no a todos, porque hay unos que son verdaderos profesionales del volante, pero hay otros que así da tristeza. ¿Cómo es posible que con una Buceta, o con un bulleno de pasajeros, se pongan a loquear, a adelantar tractomulas a alta velocidad, y después, cuando cualquier inconveniente tenga, no pueden frenar el carro, lo tratan de tirar al barranco para frenar, pero no se les olvida, se les olvida que al lado del barranco, hay una verma que es por donde camina la gente, o van los ciclistas. Afortunadamente, no había ningún ciclista, ningún motociclista, solamente un peatón, que cuando vio la cuestión, se tiró la cuneta, sin embargo, la Buceta le pegó, no lo fracturó, no le mató, no lo, le pasó por encima, pero no le pasó las llantas, pero sí lo dejó gravemente herido. ¿Por qué? por este conductor irresponsable, que mire las estupideces que va a decir. El hecho se registró sobre las 9 de la mañana, cuando según un testigo, el bus golpeó el separador, al sobrepasar una tractomula, perdiendo sus llantas traseras. Venía bajando, de aladito venía una mula, a esa mula venía igualito, venía bajando, entonces, al llegar ahí, entonces se tropezó con unas matas, a esas matas, ese bus brincó y saltó, y el bus reaccionó, no pudo reaccionar al bajar. El conductor, en una maniobra arriesgada, detuvo el vehículo contra estos árboles, y una señal de tránsito. Pues maniobrear lo mejor posible, para poder detener la buseta, sin que se volcase, eso fue lo que yo intenté. ¿Con quiénes iban ahí? Venía como unos 12 pasajeros. La causa fue el housing, que se partió de la punta, se salió la rueda, el que saliese la rueda, pues queda sin frenos. Y diga, se voló hasta como 10 metros hacia abajo, llegando a la culpa de la... de la... ¿Cómo es? Del paraíso. Pero justo en este lugar, como le muestran estas fotografías, se encontraba un peatón, que resultó gravemente herido, al ser arrollado por el bus. No obtuvo frenos, porque el freno es un día atrás, entonces lo que hizo, meterlo ahí, en las matas. Le río a un señor, que estaba ahí, donde yo me orillé, a bregar, a detener el bus. Se le pasó el bus, pero por encima, pero no lo maltrató con las llantas. Sí, había uno por acá, en este lugar, de los coteros, que llaman, esperando, entonces lo alcanzó a coger. Mientras el peatón permanece en delicado estado, los tres ocupantes del bus salieron ilesos. También en la autopista Piedecuesta, se registró un accidente de tránsito, al colisionar un bus de metrolínea, y este vehículo particular, cuando el Renault intentó pasar el carril exclusivo, y fue arrollado por el bus. Una mujer en estado de embarazo, que viajaba como pasajera en el automóvil, fue llevada a valoración médica, pero en las últimas horas, se reportó que se encuentra estable. ese accidente también, el último de metrolínea, pasó por lo que, le pasa a muchos motociclistas, que se han salvado de morir, arrollados por los buses de metrolínea, en los retornos de la autopista, Bucaramanga, Piedecuesta. ¿Por qué? Porque hay unos semáforos, para cuando viene el bus, el semáforo uno tiene que respetar, lo tiene que parar. No, pero es como la mayoría que hacen, ven el semáforo, que una cuadra antes, que está cambiando de rojo, perdón, de verde a amarillo rojo, y entonces arrancan y aceleran, y a veces no alcanzan a pasar, y eso fue lo que le pasó. ¿Por qué? Por burros, porque se creen que es que son montollas, pues, y hay que respetar la prelación de la vía. Usted, se subiría a metrolínea, en esta situación, en que se encuentra que los buses se demoran, ¿recuerda usted la nota que pasé ayer? De las niñitas de colegio, que se ven expuestas a caminar un kilómetro, los abuelitos que tienen que caminar también, y sobre todo, toda la gente que en la autopista, porque con los tracones el bus no se puede salir, o el bus no puede entrar al carril exclusivo, entonces no le para a la gente, y van llenos, peor todavía, y así quiere el alcalde imponer pico y placa todo el día para las motos, y la gente diciéndolo de algunos de los carros que son caídos del zarzo, y no, pero si nosotros de los carros tenemos pico y placa todo el día, ¿por qué para las motos todo el día también no hay pico y placa? Entonces donde yo les digo a los dueños de carros que dicen eso, porque hay dueños de carros que sí son conscientes, piensan bien, pero hay otros que yo les digo, a esos que son brutos y que son trancados y con la llave perdida, a usted le gustaría también que le pusiera la misma restricción que nos tienen a nosotros, que si se le enferma a la mujer, si se le enferma a la mamá, ustedes tienen que salir de urgencia, después de las 12 de la noche, y usted no puede sacar el carro a las 5 de la mañana, porque está prohibida la circulación de carros, que a ustedes los carros también les prohibieran la circulación de carros, como nos tienen prohibida la circulación de motos, ¿cierto que no? Entonces aquí no necesitamos restricciones, aquí necesitamos autoridades eficientes, y no alcaldes hambrientos, como este alcalde de Bucaramanga, que quiere hacer 7 obras al mismo tiempo, para congestionar la ciudad, cuando debería terminar por lo menos una, que es la del viaducto de la novena, que van a cobrar 2.500 pesos para los carros que quieren pasar por el viaducto, de Campohermoso a la Ciudadela o viceversa, y 1.500 pesos para las motos, ¿qué tal eso, no? ¡Ay Dios! ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, usted compraría, perdón, usted se subiría a un bus de Metrolínea, usted se subiría o compraría otro carro, o compraría otra moto, es que eso es lo que quiere el alcalde, que compremos otra moto, entonces, como eso quiere el alcalde, yo le recomiendo que vayan a Motos y Motos, ¿por qué? Porque es que en Motos y Motos, le hacen realidad el sueño de comprar moto, accede a tu crédito fácilmente, viabilidad inmediata, Motos y Motos en el Boulevard Santander, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco, en la Carrera 27, en Motos y Motos en el Barrio de la Libertad, en la carretera antigua, más allá, más acá de la Plaza Satélite del Sur, más allá también de la Plaza Satélite del Sur, hay otros Motos y Motos, en Girón, en la calle 45 con 26, en Piedecuesta, en la Carrera 6 con calle 11, en Lebrija, también tiene nueva dirección, Motos y Motos, que le hacen realidad el sueño de tener moto propia, el crédito es inmediato, le aprueban ustedes inmediatamente. ¿Qué pasó en John Doe? ¿Por qué la Procuraduría suspendió a todos los concejales de ese pueblo, de ese municipio, al otro lado del río de Ranca Bermeja? Porque no aprobaron unos límites, que de la contratación, ¿cómo se llama eso? Un reglamento de contratación de la Ley 80, para que el alcalde tuviera facultades para contratar obras, vías y planes de desarrollo del municipio. Del Sameri Sánchez, presidente del Consejo del Municipio de Yondo, Antioquia, se refirió al fallo de suspensión emitido por la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja, para el total de los corporados de esta localidad. Según el ente, la decisión se dio por cometer una falta grave al no reglamentar las funciones del alcalde para contratar durante las vigencias 2012 y 2013. Pero sí sabemos que hubo una suspensión, eso sí lo quiero dejar claro, es una suspensión, no una destitución ni inhabilidad. Pues hubimos unos concejales suspendidos por un mes, otros por dos y otros por tres meses. Pues se habla de no haber reglamentado, así que no reglamentamos, es el único, como le dijera, es como la falta que cometimos, una falta disciplinaria. La titular de la Corporación Edilicia manifestó que aunque no han sido notificados, están dispuestos a acogerse a la decisión del ente disciplinario, reconoce que hubo una omisión. En la Constitución y en la Ley 136, nos dice que como concejales, como servidores públicos, debemos facultar al alcalde para las contrataciones. Y de pronto tuvimos unos concejales que estábamos en minoría, pero que igual no reglamentamos el proyecto y fue lo que nos afectó. Y omitimos, es la palabra correcta, omitimos, y es lo que hoy en día nos está costando la suspensión del cargo por un mes. La suspensión quedó de la siguiente manera, a los que integraban la mesa directiva en el 2012, Hidalgo Zavala, tres meses, Eleutario Lerma y Fabián Ruiz, por dos meses. Mientras tanto, César Gamarra, Alexis Rodríguez, Francisco Javier Estrada, quienes integraban la mesa directiva de la Corporación Edilicia en la vigencia 2013, fueron suspendidos por el término de dos meses. El resto de los concejales, Ana Mercedes Estrada, Edinson Guzmán, Miladis Morato, Delsa Sánchez y Henry Portela, fueron suspendidos por un mes. En las próximas horas, los concejales deberán apartarse de sus cargos. Pues, suspendidos, no destituidos ni inhabilitados. Esperamos, porque eso se da cuando los concejales, por ignorantes o tal vez haciéndole favorcitos a los alcaldes hacen ese tipo de burradas. Por eso aquí tratemos de que el Partido Liberal no vuelva a gobernar en Bucaramanga, porque el Partido Liberal tiene 12 de los 19 concejales de la ciudad. Entonces, solamente tiene 6 de otros partidos. Cuando tienen 12, ¿qué pasa? Ellos eligen el alcalde de Bucaramanga y todos los alcaldes de Bucaramanga se han metido con la comunidad. O se mete con los vendedores ambulantes como se metió este muy feo o sin un plan, sin nada y dejándolos abandonados o se meten con los motociclistas como ocurrió en ese momento. Increíble, ¿no? Pero tenemos que parar en la caña. ¿Qué dice la información con respecto a un soldado del Ejército Nacional que prestando servicio, un muchacho que prestaba servicio en un patrullaje en el BADET 7 que queda, creo que Barranco Bermeja o en el Vandalena Medio Bueno, se lesionó, lo obligaron a caminar así, lo llevaron al hospital militar, lo arreglaron, lo atendieron, pero lo dejaron mal. General Zapateiro, usted que es un hombre de Dios, un hombre que es justo con los soldados, que a usted le duele lo que le pase al género humano que hace las cosas bien y sobre todo a soldados de la patria, que ayude a este soldado o a este muchacho que prestó servicio que ya no es soldado y que lo abandonaron y no le quieren reconocer la incapacidad porque el muchacho no puede trabajar. ¿Quién va a poder trabajar así a todos con dolores terribles como le pasa a este muchacho? Lo que en un principio parecía una nueva experiencia de vida al ingresar al Ejército Nacional terminó siendo para José Edilberto Estrada una vivencia inolvidable y no precisamente por los buenos recuerdos que le quedaron. Un accidente vivido mientras prestaba su servicio militar como soldado regular con el BAEF 7 lo tiene ahora con una discapacidad física. Yo iba patrullando de noche y me caí en un hueco y desde ahí o sea no le paramos bolas tanto el golpe y ahí donde me salió me salió un quiste una más alrededor y los meniscos lo tengo malo. Él asegura que su caso no fue atendido oportunamente. Me prestaron los servicios médicos fue en el mismo batallón en el dispensario y ahí donde ya me ponían siempre calmantes, calmantes, calmantes eso lo tuve yo cuando tuve ya ocho meses de servicio solamente ocho meses de servicio ya me hicieron la resonancia magnética ya últimamente que ya salí yo del servicio. Después de seis años las secuelas son evidentes y su limitación ahora le impide trabajar fallos y desacatos han sido su pan de cada día en medio de tutelas y denuncias para ser atendido. No puedo trabajar inclusive no puedo correr es que o sea la pierna no aguanta ni con el cuerpo mío que no puedo trabajar no puedo trabajar y eso es lo que ellos no ven ellos siempre dicen que tenga paciencia tenga paciencia y mire como estoy y ellos no me van vean para esta. Este joven ahora pide de manera urgente atención por parte del VAEV 7 para la cirugía que requiere. Yo quiero que que me porque el doctor Forero de Bucaramanga me dijo que necesitaba una operación en la pierna yo quiero que me me operen la pierna para ver si quedo bien de la pierna y según como yo quede la pierna hacer una junta médica a ver como yo quedo si yo quedo mal que me responda el ejército porque eso yo me lo hice fue allá en el ejército yo no me lo hice afuera yo allá entré bien bueno y por qué no así como entré bien debo también salir bien. Bueno eso fue lo que ocurrió a este pobre muchacho definitivamente que debe el ejército nacional ayudarlo porque no es posible que el muchacho se haya lesionado estando en servicio y que no le quieran reconocer que el general Zapateiro lidere junto con su esposa que son personas que ayudan a la gente para ver cómo le ayudan a este muchacho y que la junta médica pueda declararlo incapacitada y lo puedan pensionar porque así como está el muchacho no puede trabajar que ya por lo menos le den una pensión. Seguimos en impacto no se les olvide usted no se someta a los trancones no se suba a Metrolínea porque pasan llenos no pasan no le paran lo roban lo cosquillean a las niñas las tocan por eso es mejor que compre una moto ¿dónde Neis? ¿dónde debemos comprar la moto? pues aquí comprar, mire la Discovery 125 es una moto que tiene descuento que tiene crédito se lo aprueban inmediatamente es una moto rápida para viajar económica consume poco combustible además se le consigue todo lo repuesto y todo la Discovery 125 una de las mejores motos usted la encuentra en Motos y Motos Boulevard Santander Carrera 20 esquina una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco en la Carrera 27 con 52 en el Barrio La Libertad en la Carrera Antigua al lado de la Plaza Satélite del Sur Carrera 33 99 30 también en Lebrija tiene nueva dirección calle 12 765 primer piso también tiene nueva dirección en Piedecuesta en la Carrera Sexta 12 91 y hay una nueva una nueva punto de venta y reparación también en Motos y Motos más allá de la Plaza Satélite del Sur por la Carrera Antigua en el Barrio Caldas a Carrera 33 109 47 seguimos el impacto del defensor de los motociclistas con que vamos hombre me perdiste me has perdido bueno ahora si en Puerto Parra señor gobernador mire el puentecito que tiene la gente hace cuanto fue el invierno hace casi 10 años le han pedido a todos los gobernadores a Serpa que está al lado de la unión perdón de la adopción de niños lo escuché decir a Serpa yo creía que Serpa era un varón serio un varón que como su mamita yo conocía la mamá de Serpa que ayudaba mucho a su familia era una mujer cristiana una mujer que creía en el matrimonio que era la mejor institución hombre y mujer así como lo instituyó Dios pero no Serpa dice que al lado de la adopción de parejas homosexuales gracias a Dios la corte constitucional falló en derecho porque es que no es un derecho de los homosexuales hombres o mujeres adoptar niños es un derecho de los niños el que había que proteger y gracias a Dios la corte falló a favor o que tal un niñito diciéndole al de bigote que está con su que ya está por su papá diciéndole mamá al de bigote que le da besitos a su papá o a la vieja que le da besitos a la mamá diciéndole papá que tal eso y con el ejemplo que clase de niño van a criar otro homosexual no puede ser esto por eso gracias debemos orar mucho para que estas cosas no se den y Dios le siga dando sabiduría a las altas cortes para que tomen decisiones en derecho de proteger los más vulnerables que son los niños miren Puerto Parra gobernador se me iba desviando del tema usted le gusta peinarse bonito como es que peina el gobernador el chipolito aquí este bonito con el chipolito gobernador en vez de estar haciendo esas pendejadas miren los campesinos hay 22 puentes gobernador 22 puentes que el invierno ha dañado desde que antes de su papá y desde que estaba su papá y después de su papá y después de serpa pero es que usted el gobernador de los santandereanos cuántas miles de millones de pesos le metió al cerro del santísimo muchísima plata y le metió con plata de las regalías que van tiene una destinación específica y por eso puede meterse el problema más adelante el gobernador le metió plata al cerro del santísimo que eso no beneficia sino al turismo es cierto pero eso que le da dígame el parque nacional de Chicamocha que le regala en regalías la plata que ingresa del parque nacional de Chicamocha se la dan en quijes escolares a los niños en acueductos veredales o en algo mire porque no le invirtió mejor en puentes 22 puentes de los campesinos que no pueden sacar cosechas porque los ríos y las quebradas se llevaron los puentes y cuando crecen ellos no pueden sacar las cosechitas ni sacar un enfermo ni un herido porque no hay puentes mire lo que pasa en Puerto Parra por fin la comunidad va a empezar a hacer el mismo puente porque el gobernador de Santander parece que no tuviéramos luego de nueve años sin contar con el puente vehicular que los comunicaba con la troncal del Magdalena Medio los habitantes de una zona rural del municipio de Puerto Parra por fin observan obras en el lugar estamos varados por ese momento ahora estamos pasando estamos pasando por un palo por un puente de madera y peligrando que un carro se caiga ahí y se fracase más entonces necesitamos el puente urgentemente lo único que había dejado en pie la creciente de la quebrada fue los estribos del puente muchísimo muy afectado porque durante un poco de tiempo que tocaba pasar por abajo por la quebrada y desde que crecía la quebrada no se podía pasar después hicimos un puente de madera ahí arriba y cuando crece igual porque pasa por encima del agua pero entonces ya es por un día voy a ver y quitar los tablones la esperanza ha sido siempre que lo arreglen en Santander según la gobernación existen 23 puentes afectados por temporadas invernales que aún no han sido reparados aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ¿se acuerdan ustedes que aquí en el programa yo pasé algo sobre las fofurufas que ya no querían seguir fofurufiando y entonces se dedicaron a ser madres a salir del vicio porque supuestamente la alcaldía las iba a ayudar la alcaldía les iba a ayudar a comercializar los productos que ellas aprendieron a hacer para dejar la prostitución los bolsos las manillas las artesanías todo eso el alcalde no le interesa llorar eso el alcalde le interesa joderse la gente mire usted como quiere fregar a los policías a las mujeres de los policías a los hijos de los policías que estudian y tienen una motico al vigilante que lleva su motico para ahorrar lo del transporte llevar a su esposa llevar a los hijos al colegio al mensajero a todo el mundo lo quiere fregar porque le quiere meter pico y placa todo el día en vez de apoyar a estas mujeres que salieron de la droga salieron de la prostitución pero que regresaron otra vez porque aprendieron a hacer muchas cosas a salir del vicio y todo pero les tocó volver al vicio porque en la calle nadie les compraba lo que ellas fabricaban el alcalde nunca las ayudó fue una fundación una señora que ayuda a las prostitutas y vea una mujer que antes era prostituta y ahora ayuda a las otras mujeres pero ella se queja de que no tiene el apoyo ni de los comerciantes ni del gobierno pese al esfuerzo de la promotora de la cooperativa y las autoridades municipales quienes han apoyado esta noble causa de reconversión laboral de las trabajadoras sexuales mediante capacitación y procesos de emprendimiento el respaldo de la comunidad y la ciudadanía en general ha sido muy poco y se evidencia en las escasas demandas de estos artículos que ellas elaboran como bolsos y carteras de excelente manufactura y calidad yo le pido a la gente a los señores del comercio que si tienen posibilidades que me ayuden a poner un estandito ahí que de eso depende que yo les ayude a limpiar las calles de esas mujeres por lo menos los señores de la 33 que se quejan mucho de las mujeres de la plaza ofrezcame en un estandito un pedacito ahí para yo recibir unos 3, 4 bolsitos y dejar tarjelería con eso es una forma de ayudar a retirar las hallas de las calles por ahora estoy muy contenta porque ya nos hemos dado a conocer la calidad del trabajo que tenemos Fátima Baca reiteró su llamado a los empresarios comerciantes y diferentes personas entidades e instituciones que este es un momento decisivo para ayudar a las mujeres ya que varias han desertado el programa y han vuelto a la calle por la difícil situación económica la primera muestra la primera promoción que sale de la cooperativa y como ustedes pueden ver hay bolsos de diferentes diseños todo muy bien hecho muy bien terminados que es increíble que eso lo están haciendo unas mujeres que hace muy poco eran consumidoras de droga de trago y ahora su trabajo y sus pensamientos y todo están dedicados a estos bolsitos hacer esto estamos sobreviviendo pero es difícil es difícil porque estamos empezando yo no se les puede dar todavía un sueldo a ellas y ya muchas han desertado y han vuelto a lo mismo han vuelto a las calles ¿cualquier información con Fátima Vaca los celulares 317-593-67-17 o 315-405-67-21 o en la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga? No, eso irá a la Secretaría de Desarrollo Social y Mamadera de Gallos eso no que el alcalde no apoya las obras sociales el alcalde apoya a sus amigos a los que le ayudaron en su campaña para ser alcalde pero no más mejor que el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes hable con los comerciantes para que le reciban los trabajitos a estas mujeres que no quieren regresar a la prostitución porque la mayoría ya regresaron y que el presidente de la Cámara de Comercio el doctor Camilo Beltrán que es mi amigo es una persona muy social pues también hable con algunos empresarios para que ayuden a rescatar y seguir rescatando mujeres de la prostitución y de la droga Saludo para mi amigo Miguel Ángel García en Campohermoso que con su bella hermosa nena bailarina de salsa de máscara en García está viendo impacto el defensor de los motociclistas ¿Recuerdan ustedes que los maestros a comienzo del año el alcalde le mamó gallo para pagarle los sueldos? no les estaba regalando nada los maestros no pedían que le regalaran nada estaban pidiendo que le pagaran oportunamente bueno, les pagaron por eso volvieron a prestar clases otra vez pero ahora el gobierno nacional y departamental y municipal les quiere prestar un buen servicio de salud todas las prestaciones todo el pliego de peticiones que le estaban solicitando el sindicato de educadores de Santander que está bien dirigido aquí por mi amigo Armando Luna por la doctora Ana Dios Tarazona Pedrito Quique y bueno todos los muchachos del sindicato de educadores de Santander hombre hacen tanto los maestros por los hijos son los segundos papás de los hijos yo no tengo hijos porque Dios todavía no me ha dado pero algún día sé que el señor me lo va a dar pero tanto que hace esta gente por los niños y usted cree que el gobierno nacional le da buenos servicios de salud de mamá gallo en la salud de mamá gallo en otras prestaciones que los maestros merecen por derecho propio durante la asamblea del sindicato de educadores de Santander se conocieron detalles del pliego de peticiones que harán al gobierno nacional entre ellos mejora en el sistema de salud el tema de salud el balance que encontramos es supremamente delicado la prestación del servicio cada vez se deteriora más y aquí no hay responsabilidades por parte ni de la entidad prestadora y además contamos con la complacencia de la fidu previsora que prácticamente conectan con estos comportamientos se sigue repitiendo lo que es la demora en las citas en los procedimientos de laboratorio según los docentes el tema de infraestructura es grave en un porcentaje alto de las instituciones educativas es la queja que tenemos a lo largo y ancho del departamento mientras se invierte se invierte pronto en construir megacolegios o en situaciones en las cuales en el marco de las alianzas políticas privadas porque eso es lo que están haciendo construir megacolegios para entregárselo al sector privado los colegios públicos están en abandono Ana de Dios Tarazona directiva sindical habló del cambio en los estatutos creemos que es el momento de darle dejarle a la organización sindical una carta de navegación que le permita a esta organización adecuarse al momento histórico en el que nos ha tocado interactuar en la asamblea participan los representantes de los sindicatos de todos los municipios del departamento que bien por los directivos del sindicato educadores de Santander presididos por mi amigo Armando Luna porque están haciendo algo por los maestros de Santander que merecen mucho y que han logrado tanto por las familias por los hijos de nosotros pero lamentablemente el gobierno los gobernantes piensan que lo de los que trabajadores se robaron así pasa siempre que terrible bueno en el sur de Bolívar la fiscalía hizo un plan tremendo porque van a ver ustedes en el sobrevuelo que hicieron las unidades del ejército los helicópteros las avionetas como la selva está totalmente destruida tiene unos huecos unos parches como cuando usted se hace una herida y le queda en medio de la piel bonita un parche que se le ve una herida grandísima con cicatrices y todo así está el sur de Bolívar por la minería ilegal porque ahora la guerrilla ya no tanto mete por el lado de la coca sino por el oro porque es más fácil de transportar es menos peligroso porque no es ilegal pero entonces si es ilegal lo que están haciendo porque son proyectos mineros que no están autorizados que tienen inversionistas nacionales y el extranjero que meten una retroescavadora o un bulldozer pues le bombardearon todo eso y cuando la fiscalía llegó a hacer allanamientos la gente lo recibió con palos con machetes con piedras la operación fue adelantada en siete puntos de explotación ilícita de yacimiento de oro realizan una ardua labor investigativa lográndose la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física acerca de esta exploración ilegal minera aproximadamente unos 500 a mil hombres con machetes y otras armas el grupo ilegal conformado incluso por campesinos se opusieron al ingreso de la autoridad en esta zona del sur de Bolívar la gente llega con machetes con palos piedras y llega a hacerla azonada la imposibilidad que la fuerza pública actúe durante el operativo fueron destruidas cuatro retroexcavadoras y una motobomba en contubernio con ayuda de la misma comunidad eso dura mucho tiempo las entran en camabajas y además que esas máquinas van abriendo con las los brazos de ellos van abriendo camino por la selva obviamente detrás de esto hay inversionistas inversionistas nacionales o internacionales que promocionan esta clase de minería cerca de 400 millones de pesos será la ganancia para la guerrilla de las FARC y el ELN producto de esta actividad que son la fuente de financiación del ejército de liberación nacional ELN la zona en donde se ejercía la extracción es considerada como reserva forestal de la serranía San Lucas pues une a la vereda y nanea con el río Boque desembocando al río Magdalena la contaminación ambiental tornaría inviable el acueducto que se pretende construir para Santa Rosa sur de Bolívar ya esta zona quedó totalmente destruida y se convierte en desierto además que la contaminación al río a la quebrada y nanea que es fuente de líquido para tanto ganadería como para la comunidad a los capturados se les imputó cargos por financiación a grupos terroristas y contaminación por explotación minera pero que la policía el ejército la fiscal y haga también investigación sobre quiénes son los que están financiando la compra esa maquinaria es quiénes son los que están comprando el oro porque es lo mismo que cuando a usted le roban el espejo de un carro o de una moto hay alguien que mandó robar ese espejo o hay alguien que compra ese espejo robado tienen que investigar quién es el que compra ese oro y quién se lo está vendiendo al Banco de la República y que investigue el Banco de la República de dónde sacaron ese oro cómo lo sacaron cuáles son los títulos mineros que tenían si tenían permiso para la explotación porque aquí en Benenera cualquier desgraciado que llegue y no pasa nada si ve esos ríos tan hermosos pero contaminados con mercurio con muchas sustancias que son letales y que pueden causar deformaciones en los niños y todo Dios mío es terrible ¿con qué vamos Ney? ¿vamos con motos y motos de una vez o vamos con el capturado del depravado sexual? no vamos con ese depravado pero antes permítame saludar en el barrio el porvenir a la señora Isabel Flores Rodríguez a Liliana a Dalien a Juan Esteban a Jenny a Yuli y a Augusto que nos están viendo mire tengan cuidado si ustedes tienen hijos inculquenles la palabra de Dios chévelos a una iglesia cristiana porque yo no tengo nada contra la iglesia católica porque yo me formé allí por tradición pero la verdad la iglesia católica a mí no me enseñó a tener con verdadera conciencia era muy ritual yo muy rezandero a repetir a leer oraciones pero no a hablar de Dios a hablar con Dios no me enseñaron a orar bien no me enseñaron tampoco a que consultara la Biblia a conocer la Biblia usted debe enseñarle eso a sus hijos que es el mejor regalo para que usted tenga la tranquilidad cuando sus hijos estén grandecitos o estén adolescentes no sean tan rebeldes que busquen buenas compañías que no se enreden en problemas que no se metan al internet o al facebook y empiecen a mandar fotos desnudos o desnudas como le pasó a este muchacho que gracias a Dios el papá llegó a tiempo pero se puso a accederle a este tipo de 49 años creo que era un delincuente un depravado sexual que lo estaba convenciendo ya para que tuvieran relaciones sexuales y se dejara grabar como él muchas veces había grabado a otros muchos niños y niñas teniendo relaciones sexuales y que le iba a pagar no sé cuántas millonadas y bueno el tipo le cogieron memorias USB DVDs CD's todo donde tenía bastante material pornográfico que grababa de las personas que eran víctimas de su aberración este sujeto se hacía llamar en las redes sociales como Joseph Perry y se supo que mediante engaños sedujo a varios menores la mayoría de ellos varones para realizar videos pornográficos oportuna información de la ciudadanía se logró la captura de alias Joseph Perry que es un hombre de 41 años quien venía desarrollando algunas actividades con un adolescente de relaciones sexuales por medio de las redes sociales en el momento de su captura se le incautan una cámara de video de igual manera 5 memorias micro SD las cuales fueron puestas a disposición de la respectiva autoridad el sujeto fue capturado luego de que el padre una de las víctimas lo encontrara con su hijo en el momento en el que le hacía la propuesta de grabar uno de sus videos recomendaciones que le venimos dando a la ciudadanía especialmente a los padres de familia es para que estén muy atentos de sus hijos y cuando vean algunas actitudes extrañas inmediatamente pues dialoguen con ellos para poder detectar estas situaciones y de la misma manera cuando conozcan de estos abusos por parte de algunas personas y algunos sujetos inescrupulosos inmediatamente dar avisos a la autoridad a la policía para desarrollar estas actividades que permiten las capturas de manera inmediata y en flagrancia y ponerlos a disposición de la respectiva autoridad al capturado se le encontraron cinco memorias todas con videos de pornografía infantil aunque fue presentado ante un juez de garantías no aceptó los cargos no obstante se le dictó media aseguramiento en la cárcel modelo en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis voy a arrancar que su camión uso camioneta se vean como la más bonita en la viga embellézcalos con lujos y accesorios de comercial nuevo milenio somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios luces led de lujo para tractomulas y buses venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo comercial nuevo milenio te pueden dar bueno increíble pero esas cosas pasan que hay que comprar donde nos apoyan a nosotros hay personas que no compran donde apoyan impacto por favor apoyen impacto si usted compra donde ellos ellos me apoyan a mi comercial nuevo milenio también jose ropero peralta un obrero que trabajaba en altura respirando una tubería más de 400 metros de altura pues no utilizó bien el equipo de seguridad no llevó ni hidratación y quedó atrapado gracias a dios pudieron rescatarlo y miren que conmovedor el video de una persona que prácticamente volvió a la vida él es jose ropero peralta de 22 años y quien quedó colgando de una guaya cuando realizaba trabajos de mantenimiento y ajustes al sistema de conducción de agua así fue el momento de su rescate y relató los angustiosos momentos ¿cuál cree que fue el error suyo? ¿no llevar alimentación o hidratación? sí, ese fue el error si usted hubiera tenido hidratación avanza otro pucho claro y pasar las abrazaderas a un gallo también pero no es que yo arranqué me bebí un poquito antes de arrancar y arranqué ya cuando ya la mamita empecé a sentir sequía ya cuando iba llegando tan bien para devolverme esos labios secos secos no tenía salida no tenía nada y cuando el agua no subió ¿qué? se me bajó la moral dije ¿cuándo llega el agua acá arriba? Ropero sacó fuerzas en medio de la emergencia para agradecer a quienes se arriesgaron para rescatarlo Ricardo al aire más bien bienvenido nuevamente a tierra ¿qué tiene para decir? nada que le le dio la vida a Levinson como muy astro para las alturas para manipularse de arriba bueno el operario está adscrito a una empresa particular que realiza obras civiles y recorría un cable o guaya de 720 metros aproximadamente que sostiene la tubería en el cual estaba trabajando a una altura de unos 400 metros el trabajador fue valorado en ambulancia y luego remitido al hospital para mayor atención médica hoy ya se recupera de una manera satisfactoria de una historia que arrancó en las alturas de la vereda Cerro de Monas del Valle de San José bueno gracias a Dios lo rescatarán y está bien saludos para José Luis Bermúdez León para Rafael Madrid Villegas también para Luis Francisco Quintero que nos sintoniza y comentan las fotos Ana Rojas también para Buggy Rolling para Didier Arias para Luis Lorenzo Rodríguez Hernández Lilia Rincón Carlos López que nos están viendo Diego Tarazona igualmente para Miguel Ángel Córdoba para John Edinson Aguilar Martínez Oscar Julián Calderón Luis Lorenzo Rodríguez bueno todas las personas John Luna y todos los que van a participar mañana en la protesta yo voy a ir porque yo no tengo restricciones yo no tengo ni pico y placa ni prohibición de moto por ser persona protegida y por ser periodista pero a mí me duele que la gente le quiten la motico que le saquen una multa que tenga que llevarle la moto en la grúa que se quede sin poder transportar a su esposo a sus hijos a mí me duele eso por eso yo estoy apoyando la marcha que van a hacer mañana en la mañana yo voy a estar saludos para todos bueno seguimos en impacto la nueva ley de salud dice que va a afectar la finanza del departamento de Santander en cerca de 12 mil millones según el gobernador porque con el impuesto con la reforma tributaria el impuesto de los licores va a bajar el impuesto de los licores importados que era lo que se surtía o lo que se beneficiaba al departamento 12 mil millones que le van a dejar tremendo hueco fiscal al gobierno de Santander en un golpe a la finanza de las arcas de la gobernación de Santander se convirtió la nueva ley de la salud porque la venta de licores tendría más restricciones celebramos esta ley estatutaria es un gran salto algo histórico para Colombia pero tenemos que tomar medidas inmediatas en relación al no pago de las EPS y en relación a los licores pedirle al señor ministro que nos presente una fórmula que no haga que las gobernaciones pierdan recursos manifestó el mandatario que esta ley estatutaria deja un hueco financiero difícil de recuperar en las arcas departamentales a esto le sumamos un golazo que nos quieren meter en el plan nacional de desarrollo con la unificación de las tarifas por ejemplo del whisky y del aguardiente y lo que va a representar para Santander por ejemplo una disminución de 12 mil millones menos en un año esto significa que seguimos afectando la salud del departamento afectando la salud también de la nación en próximos días la federación nacional de gobernadores presentará una carta con los reparos de esta ley de la salud al gobierno nacional bueno queríamos mostrarle otras situaciones como el incendio en la calle 18 perdón la carrera 18 con calle 15 una bodega de desechables que afectó inclusive a mi amigo el que fabrica las guayas en Bucaramanga para los carros para las motos los frenos de mano para maquinaria lo que no se consigue y aún lo que se consigue no porque son guayas en teflón de mucha calidad resultó afectado también le iba a mostrarles los tres ingenieros que designó la cámara de comercio para que sean veedores de las obras que se van ejecutando en San Bucaramanga y Santander pero no se nos no nos alcanzó el tiempo nos reunimos con los presidentes de clubes de motos con todo lo de la abeduría poder motero con la operación tránsito Bucaramanga porque no queremos que el alcalde siga abusando con la comunidad que tengan feliz noche Dios me lo bendiga saludo motero Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira gracias a todos debajo de la familia de la familia que seas que sea el álbum la familia de la familia Gracias por ver el video